Quiere estar mañana en la gala, Sander Ante En el fondo del mar, Cuando desfocaste con sonrisa toda la soledad Con tanta fuerza, Que le devuelves el alma al cuerpo Con tanta vida, Que le devuelves al poeta sus versos Con tanta fuerza, Que me hace recuperar la sonrisa que un día tuve Con tanta vida, Que quiero andar por donde anduve Por eso voy a vivir intenso, Porque tu amor me ha llenado de vida los sentimientos Y tu eres como el agua en el desierto, Tu amor me devuelve los sueños Y me regala el encanto y la magia de sus virtudes Tu amor me tiene en la nube, Me baja y me sube Porque tu amor me tiene en la nube, Me baja y me sube Tu amor me tiene en la nube, Me baja y me sube Porque tu amor me tiene en la nube, Me baja y me sube Porque tu amor me tiene en la nube, Me baja y me sube Porque tu amor me tiene en la nube, Me baja y me sube Gracias.